Si, 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 yo, yo, me toca contra el putolismo, ritmo, con cara de simio, tiene cara de no abierto nunca un libro Ya me estoy leyendo el código da Vinci, puro mentalismo, simona de bici, loco flipo Si, tú complicas más mi hip hop, esto es lo que he suelto, chico invicto, me pongo la corona de oro y de plata, y a ti mis cojones en tu boca, chao ¿He leído nunca un libro? Estás que sí, primo, leo más que tú, tecnología industrial, motores de corriente continua, ¿qué me vas a contar? Voy pa' ingeniero, ven aquí a ver, tú estás de nego, sentado en la puta oficina, haciendo cuentas que la haría hasta mi puta frío Si, el chaval dice que si que ha leído un libro, y es un tonto que se cree listo como Bill Clinton Si, termodinámica de no sé qué, de no sé cuánto, si, tu resistencia está ardiendo Y yo, loco, que no las veis llegar, y yo las tuyas, si, las tuyas las intuyo Esa es la puta diferencia, creencias tengo cero, pero es lo que suelto, hermano, rap rapero Rap rapero, está claro, nego, a mí no me va con esa típica, yo lo hago igual que tú Simplemente eres una gorda, yo hago putas bombas caloríficas Todos los días estudiando, jodiéndome con la matemática y la física ¿Qué me vas a contar, tu hermano? La filosofía me lo paso por los huevos de grano que tenía Yo hago cosas raras con la boca, no sé por qué no he hecho piedras pa' ver tijeras Con la mano rota, loco, es frota, nunca he visto cosas tan locas Quieres joderme a mí, solo eres un idiota, perdona que lo diga, amigo Es lo que he hecho esto, hermano, pero, 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 creo que te va a morir de frío Hermano, ¿qué estás contando? Que esto es tirarle huey, tú estás haciendo el farsado Hermano, me dices la mano rota, no te pases que te quedas con la boca rota Otra puta bota que he hecho y después te hago una pompa en el techo Tú raro, tío, lo he hecho con un trazo que no ha llegado ni a ese clencho Yo lo hago con mis brazos todoplados por la mano que me he soñado con el coche hecho ¡Tiempo! Yo, yo, el cardo es mejor de que me infravalore Si me lleva viendo desde que éramos menores Lapeando todos los días, soñando que algún día Hiciéramos un buen tranvía o un puto tren Yo qué sé, tío, en los vagones Otra vez lo hago, Luismo, le pone cojones Desde que te tiene menos de doce Cuando conocí al seis, ahí ya decíamos el roce Vamos, Luismo, dame algo más de ti que sé que puedes darlo Me estoy haciendo el payaso que va a pintar en mi techo Si no está despintado, viene una paella, loco Sí, sí, que yo aquí ya lo he hecho, que estoy cavando tu tumba Sin pala, con pico, hermano, ¿quieres rapear? Pronto te lo explico Estás haciendo el mico y haciendo logaritmo Dale más, rap, break, graffiti, hip hop ¿Qué le demas al hip hop? Tú dices no sé de qué, pala con pico Yo lo hago con las palabras, hago que vuelen, que abran las alas Yo te lo complico Lo hago más, te lo explico Chico, el cardo siempre ha ido con el moicano Yo eso me lo hacía cuando era un nano Ahora asumo que estoy calvo ¿Tú qué haces, hermano? Sí, sin embargo parece una bombilla, pero no tienes las luces Eh, llévate cuidado que los cables no se me crucen, socio Porque de verdad que puede ser tu fin que llevas los pendientes de pirata Y eres un marinero de aguaducto Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo No, me quedo a la Tres, dos, uno Dios, que me quedo callado pa' engañaros Que en verdad no he terminado aún Estoy trinchando a la TUN, me la voy a hacer con Tomate Como la magra Ha llegado caro el que faltaba Ahora sí, ahora sí Eso Vale